Con la publicación pesada, voy a ir viendo los nombres, ya está. Gracias, me respeto porque es tres veces campeón del mundo, y es mi mejor. Viene muy bien preparado, que es la segunda vez que está en México, que la pelea anterior la perdió, pero esta vez viene a ganar. Ese es el mensaje para Cochulli. La estrategia siempre va a ser ganar, tirar golpes, el que no tira golpes no gana, entonces hay que tirarlos con mucha inteligencia, la experiencia que tengo me ha dado paciencia para pensar arriba del ring, y eso va a ser la principal arma, pensar y tener paciencia para conectar los mejores golpes. La agüerita también, nunca las he visto pelear a las dos, pero me preparé para pelear con un cualquiera de las dos. Si termina ella en la noche, puede subir la agüerita. ¿Con esa actitud vienes? Con esa actitud positiva. Perfecto, muchas gracias. Vamos a salir con la mano en alto, no estoy siendo ni minimizando a mi contrincante, al contrario, es una gran peleadora, va a ser una gran batalla, pero primero de ellas todo saldrá bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.